Toda la información en Agenda al Día. Un saludo especial a todas y a todos. Doctora Fabiola Cáceres, Secretaria de Educación del Departamento. Doctora Cecilia Urán, Subsecretaria. Secretores de las instituciones educativas que nos acompañan. En el día de hoy, Hernando Hidoro Campos, Rector de la Institución Educativa Provincial San José de Conflora. Esencial José Augusto Quintero, Rector de la Institución Educativa José de Ocado de Ocaña. Esencial Luz Marina Arevaldo de la Institución Educativa La Presentación del Instituto de Ocaña. Hugo Ramón Férez Zancarita, Rector de la Institución Educativa Francisco Fernández de Contreras, del municipio de Ocaña. Saludos al docente Eudelia Saavedra, de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora de la Presentación de Chihuahua. Saludos al andor de la Cultura de la Universidad de Osin 있습니다. Saludos al andor de la холодa. Saludos al ducador Silvano Cerrado, Contralógeno General del Departamento y al Presidente de la Honorable Asamblea, por este honrado rápido, Toros Pérez. De cualquier manera, saludos al afbro estudiante, Camila Andrea Aldana Martínez, de la doctora Marietta de 429 puntos, de la institucional educativa Francisco Fernández de Contreras de Ocaña, donde vía Camila. A los asistentes, a las especiales, a los funcionarios y a los amigos de los medios de comunicación. En el día de hoy se hace un reconocimiento a los bachilleres que han tenido los mejores puntajes en las pruebas infes, pruebas a ver en el departamento norte de Santander. Qué bueno poder resaltar a estos jóvenes estudiantes, porque el resultado de estas pruebas es el fruto de un gran esfuerzo personal de sus padres y de las instituciones educativas y de los docentes, a través de muchos años. Once años de primaria y secundaria, más procesos de transición, etcétera, y el respaldo de los padres durante toda una vida. y precisamente cuando ese resultado se ve reflejado en una evaluación de esta naturaleza, es que tengan que poder exaltarlos, mencionarlos, motivarlos para que continúen sus estudios y para que todo este conocimiento y esta preparación que han tenido les permita ingresar a una universidad, les permita estudiar una carrera y ser profesionales que le aporten a la familia, que le aporten a la sociedad, que le aporten a la región. Esa es la tarea que deben cumplir estos profesionales y desde la gobernación de los los profesores de Santanderos, que tenemos la competencia y la responsabilidad de impartir la educación, pues consideramos que es una obligación y un deber poder hacer este tipo de reconocimientos que hacemos en el día de hoy. Por eso, hoy, mencionamos los mejores colegios oficiales en las pruebas a ver del 2016. Esto no es capricho de la gobernación ni de la Secretaría de Educación. Este es el resultado de la evaluación que se hace en el Ministerio de Educación. Y hay que mencionar los mejores colegios. Tres de ellos deben el municipio de Ocán. Como es el colegio Francisco Bernardo de Contreras, colegio oficial, en las jornadas de la mañana, que es uno de los mejores colegios en las pruebas a ver. Muchas felicitaciones, señor rector. Los primer aplausos son fuertes. Gracias. 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 Vamos a seguir, entonces, trabajando fuertemente con la educación. El próximo año, hemos incluido recursos adicionales para que el programa de alimentación escolar sea para todos desde el principio del año y además hemos incluido recursos adicionales para mejorar para mejorar la nación. También para hacer una educación especial en todas las instituciones, en lo que tiene que ver con el NARCO, neveras, cocinas industriales, los implementos normales, mesas, sillas, platos, etc. Y poder ir avanzando en mejorar el programa de alimentación escolar. Este año, tuvimos un reconocimiento con el programa de alimentación escolar por el seguimiento a través del sistema biométrico que nos permitió que los estudiantes, colocando la huella, pudiéramos tener un control y evitar los alumnos fantasmas. Había como cierta, vamos a mantener la cantidad de los fantasmas. Estamos eliminando ese problema. El próximo año será la dotación que vamos a hacer a las instituciones educativas. De la misma manera, en infraestructura, se continuará con un mega colegios, conmemorar colegios en cada uno de los municipios y avanzar, que mejoran las pruebas, y para ello vamos a hacer una preparación especial. Gracias. 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 Gracias.